Y ahora, venga el sabor, Javier Guevara, el poderoso azteca. Esto es Estrellas de la Cumbia. Alex Santos, el sonido Bronx. Estrellas de la Cumbia. Jorge Padilla, la capital del sabor. El sonido al baní en Nueva York. El sonido al baní en Nueva York. El Santanero, Snoopylandia. Muy rosa. Los Santanero, Los Santanero. El travesito. ¡Viva su!